hola y hola familia como están bueno yo decidí hacerles un videito hoy después de tantos días sin hacerle un vídeo y es que hemos estado enfermos hemos estado con una gripe bien malas ahora ahora aquí en cien fuegos hay parece un brote algún virus algún catarro que está dando una fiel es muy alta muchas personas dicen que puede ser dengue otras personas dicen que puede ser una variante del kobe bueno conclusión el niño ha estado aquí está el chiquitín aprovechado su enfermedad para decir que le compara un carro y entonces a un juguetico mejor dicho un juguete y entonces amor es nada vengo saliendo ahora de el periódico le voy a poner algunas pequeñas tomas que hice también en el periódico porque obviamente casi ahí no pude grabar porque estaba más al pendiente de lo que me decía el médico y de las cosas que tenía que hacerle al niño y me le indicaron unos análisis de sangre para ver cómo tenía las plaquetas para descartar que fuera un dengue o algo y también me le indicaron unos rayos x y una placa como se me ocurre bueno rayos x para también descartar alguna neumonía porque ya lleva como desde el jueves sí fue bien estado domingo lunes martes como siete días con este catarro malo que estaba haciendo fiebre y entonces nada ahora ya salimos aquí del hospital y del pediatra vamos a ver si lo lleva a comer alguna pizza ahora mismo está de buen ánimo a pesar de su malestar y entonces nada les voy a mostrar una pequeña toma del malecón cien juguero para que ustedes vean ee 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 e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por esta entrada es que entra todo el personal que quiere ver a sus niños en la parte de guardia física, de cuerpo de guardia, como decimos aquí en Cuba. Y nada, quería mostrárselo. Gracias por ver el video. Y ahí estamos sentados, el niño está escogiendo qué va a pedir, porque se va a decidir y bueno, yo también ahora voy a estar viendo. Hay bastantes, bastantes variedades de platos, los precios no son tan baratos, pero bueno, tampoco tan caros. Es mejor ir a un lugar donde me tengas que pagar un poquito más caro, pero que hayan las cosas y que estén bien elaboradas y bien hechas. Porque al final gastas dinero igual y no sale satisfecho si vas a un lugar barato. Porque después de tantos días enfermo, él y yo, con esa gripe mala, ya que salimos del pedriático y tengo la tranquilidad que no tienen nada malo, como una neumonía, como un dengue. Ya eso me tranquiliza y he decidido, he decidido traerlo aquí al restaurante para que él, a ver si quiere comer, sí, a ver si quiere comer su, una pinza que es lo que tanto a él le gusta. Porque él es un niño de buen comer, pero desde que está enfermo, obviamente está con una gripe, o sea, con un catarro, con un proceso vital, está casi sin apetito. Y a ver si al menos así trata de comer algo. Y entonces como que lo quiso complacer en eso. Este restaurante se encuentra ubicado frente por frente al hospital Gustavo Alderay, es el hospital provincial de Sonos Puegos. Frente por frente, por la parte del cuerpo de guardia, queda ubicado este restaurante. Al amigo uno de los mejores, de los que hace pizza, espagueti, lasaña, un quiso que hice una lasaña de amor y queso y yo pedí una pizza, yo un batido de fresa y una limonada frappé. Entonces nada, así son las cosas, aquí estamos, quisimos sentarnos aquí a la parte afuera en el balconcito para preservar el paisaje, las personas que pasan, no quisimos estar dentro, o sea, aquí adentro, ahí adentro es, o sea, climatizado. Pero nosotros no queremos, nosotros queríamos sentarnos aquí al aire libre, yo con él, con su tractor, esto es un juguete criollo, no lo digo yo, hecho en cubo. Entonces, nada, así van las cosas, ahí está ahí con su tractor, dice que agradezca que no fue uno caro y costó 320 pesos, ay, no, 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 no es caro, para nosotros, casi nada, casi nada, casi nada, chiquillo. Nos han traído la comida, este es lo de él, la lasaña y esta pizza, bueno, es mía, pero obviamente me voy a comer de ahí también, yo también, es decir, los dos vamos a probar todo. Falta la bebida que ahora nos las van a traer. ¿Te gusta mi amor? ¿Sí? Sí. Familia, qué rico es el batido. Dios mío, la vida misma. Bueno, ahí le queda todavía la embaradura de chocolate. Yo lo quise de fresa, porque ese es mi sabor preferido, la fresa. Y la lasaña también estaba rica, la pizza, al final. Todo estaba delicioso. De vez en cuando hay que darse esto justo. Me encanta, de verdad. ¿Alguien se le ha olvidado la dieta? Sí, evidentemente, a mí se me ha olvidado la dieta con un completo. Pero bueno, nada. En estos momentos no se puede estar pensando en Diego. Ahora voy a pedir la cuenta. Y el niño está estuvo dejando un pedacito, un pedazo de pizza, que en principio voy a pedir que lo retranquilen para llevármelo a la casa, porque él se lo puede comer después. Qué rico. Eso fue lo que el niño estuvo dejando de pizza. Es un pedazo bastante grande, no lo voy a dejar. Entonces, nada, voy a pedir que lo retranquilen y para llevármelo a la casa. Él está terminando su limonado. Frappé. Yo sí me tomé todo mi batido, como les mostré. Y nada, le voy a pedir la cuenta. Miren qué bien. Aquí se puede hasta pagar en USB. Ay, qué bien. Miren. Así que si ustedes quieren venir aquí, pueden pagar también en moneda nacional o en dólares. Yo esto no lo sabía. Están viendo. JJ, mi amor. Lo mejor de lo mejor. He pagado, entonces, nada. Nos vamos. Gracias. Saquenme una foto ahí, ven. Bueno, y ahora sí, nos vamos. Me encantó. Dale, cariño. ¿Te gustó? Sí. Espera, no. Bueno, ya estamos aquí esperando un motorcito. Ya hablé con ese muchacho. Con ese otro estadio. Es un marido, no sé si lo verán. Para que nos lleve. Hay mucho sol y yo no soporto el sol. No lo soporto. Papi, échale para atrás. Es así, él viene ahora para acá. Ahí está doblando el motorcito amarillo. Es el que nos va a llevar. Ay, Dios mío. Qué riquera, pero qué sol. Qué rico. Ahí llegó nuestro taxi. Y hasta aquí el videíto del día de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme una manita arriba y de suscribirse al canal. Nos vemos en otro video.